Pero el primero los 24 segundos y anotar Sí, de dos en la pintura Que inclusive de pronto te hagan la falta Tienen que anotar las panteras Para tratar de virtualmente asegurar el campeonato Caligarse las pantallas Porque es lo que tienen que tratar En cambio, fíjate, ahí está la marca Vega con Brown Va a ser un duelo impresionante entre estas dos Las máximas anotadoras de ambos equipos Y ahí va la barca, la pierde Vega Y juegan Hay falta personal Y me parece que es una buena falta De Valencia Porque le comete la falta a la recién ingresada Porque la manda a la línea para ver A la que está más fría A la que está más fría, manda a la línea a la que acaba de entrar Y creo que el tiro libre Karen Jordan No la hemos visto muy afectiva Y Jordan tiene que meter los dos, por lo menos uno Por lo menos uno Falla el primero Fue mala la ejecución del tiro libre La inteligencia de Valencia Porque le comete la falta A Brown Es que esa es una habilidad A Jordan A unos jugadores que no están muy efectivos en los líneas y en los libros Así es Y va nuevamente Jordan Un puntito Jordan Suelta y falla Cuidado con el rebote Lo tiene Las Alconcitas Va Las Alconcitas por intermedio de Vega Vega con Hace El toma Dos puntos Un puntito de la diferencia Y me parece que pidieron tiempo Cometieron la falta ahí Falta La falta fue sobre Brown Le debió pedir tiempo Yo pediría un tiempo aquí 72 por 71 Camilo Restan 27 segundos Un punto la diferencia Independientemente de lo que pase en este estilo libre Las Alconcitas van a tener la última oportunidad La entró la número 9 Su estrategia En esta ofensiva En vista que están abajo por tres puntos Aquí si se pone una jugada De lo que es Una canata de tres puntos Que es muy difícil en estas alturas Con esta jugada Con el canto Eso que tienen Y no han tenido buena Un buen Promedio Los que tienen tres puntos O jugadores Buscando una falta personal Abajo en la píntula Con que sea falta personal Con canata y tiro libre Por lo menos para empatar Es lo que se impone hasta el momento Porque restan 27 segundos Hay dos posesiones de balones Hay dos posesiones efectivamente Tres puntos la diferencia Y tiene que hacer la charla técnica de su vida Matar la táctica La que mejor tenga Tu mejor jugada A veces tú le dices a los jugadores eso Y de repente cuando entran a la cancha Cuando entra en el momento de la presión El que tenía que pasarla no la pasa El que tenía que moverse no se mueve Y el que no tenía que tirar Es el que queda tirando El que tira correcto Por eso es que en la charla Bueno, vámonos con los jugadores Ahí está Últimos 27 segundos Va Ayala Ayala rápidamente Tiene a Vero Vega Va Vega de tres Arrata Tres puntos y se empata Se empata el partido Veinte segundos restan Que canasta de Vero Vega Setenta y cuatro por setenta y cuatro Van la pantera porque la empebre Van Malpique picando Malpique como la grande En la pintura con Brown Falta Falta Le comete la falta Falta inteligente Falta inteligente Tenía que hacerla Una buena falta Pero que juego este Que canastón Mira, no metió los tiros libres No metió en media distancia Y en que momento Metió un entrepunto En que momento Pero fue un tablerón Como quien dice Allá va A lo que Dios quiera Pero bueno Fue canastón de Verónica Había que tirar Fue una buena decisión No le quedaba de más Tenía que tirarla Y buscaron a la persona Que podía hacerlo Le dieron En este momento Tienes que darle el balón A tu mejor anotador A Verónica Era la que tenía Que con ese balón Setenta y cuatro por setenta y cuatro Mejor final que esta No hay Imposible Lo que estamos viviendo Es algo no apto para cardíacos Dichosos todos los que están aquí En el gimnasio Suelta Brown No trabaja bajo presión Brown Un punto Setenta y cinco por setenta y cuatro Tienen diez segundos Las alconcitas Independientemente de lo que pase Se va el otro coco Nuña cansado Está por acá Cogiendo su baño No quiero ser ave Malagüero Pero Usted recuerda Ese último punto Terminando el tercer cuarto Y se equivocan las alconcitas No La tiene Rincón Va Rincón por el campeonato Seis segundos Tiene que buscar la bola Va con Mero Vega Suelta Vega Doblerón Se equivoca Recupera la posesión Y la tiene Campeonas Campeonas Las panteras De Parque del Efebre Setenta y seis por setenta y cuatro Y que momento para Parque del Efebre Que final Que final hemos tenido Liga profesional de baloncesto Femenino Hay que apoyar el baloncesto Femenino Lo que nos han brindado Estas señoritas hoy Espectáculo puro Camilo Buen basquetbol Buen basquetbol Una buena final De verdad que Vale la pena En el sentido de que Se vio Tiempo que no se veía El torneo femenino Final no apto para cardíacos Excelente Bárbaro Mira que nos hablaban siempre Que la liga femenina Necesitaba esto Y yo creo que esto va a ser Un buen logro Para la liga panamaña De baloncesto La liga profesional de baloncesto Y a la federación panamaña De baloncesto De que De que no lo tiene No lo tiene Marco No sé quién lo tiene Esto es Digno de que De Tratar de resumir El baloncesto femenino Porque en verdad Necesitamos que Las escuelas Hagan esta clase de baloncesto Porque miren lo que ha sucedido En la tarde de hoy Una buena final Con dos buenos equipos Vieron el todo Por el todo Y cualquier helado Se merecía ganar Cualquier helado Se merecía ganar En breve vamos a tener Las entrevistas Con Samuel Anthony Que partidazo Hemos visto hoy Y que tendrá que ver El capitán Con ese Bueno Está con los ganadores Al estilo Don King Al estilo Don King Siempre con los ganadores Oiga pero Que final Si Si Vamos a ver si Atención Comandero Estoy con Jerold De la Quibola Pantera Porque le Pérez Campeones De la Segunda Temporal Liga Profesional Baloncesto Femenino Profesional En este Profesional Básquetbol Liga Si señor Nosotros somos Un familia Un familia Nosotros somos Muy close Y no Gracias Ahí están las palabras De Jerold Estamos buscando A Brown A Sheila Brown Hola Acá está Brown Vamos a hablar Con Brown En breve Sheila Aquí estoy Con Sheila Brown De el equipo De las Panteras De Parque Liferas Sheila Consigue El campeonato Y que momento Para Las Panteras Que final Can I speak In English A really good Final And you win The championship How do I feel I feel really good My teammates Really back me up I'm really so proud Of them We came a long way And I'm just Really so happy We deserve to win Chela What was your You today In The points In the paint You make a really good Those were key points In the paint Most of my shots Came in from there And getting to the Basket Because I know They're going to foul So it was really Free throws Free throws Tiro libros Muy importante Muy importante Todos los puntos De todos los tiros Libres Sheila te dejo Para que vayas A celebrar Con tus compañeros Ahí va Sheila Brown Luego de atendernos Gracias por Estar con nosotros En Certeve Las Panteras Parque Liferas Campeonas Liga Profesional De baloncesto Femenino Y ahí está Celebrando El campeonato Este equipo De las Panteras Viene ahí Están los muchachos Levantando Las muchachas De la De parque Ganaron el campeonato Panteras Panteritas Será Las Panteritas Bueno Vamos a ver Si tenemos Una estrella Vamos a hablar Con Nathalie Malpica Otra de las protagonistas De hoy Qué manera de ganar Esta final Cardíaco El partido Bueno Agradecida Por recibirme Aquí en Panamá Y primero que todo Le dedico Este triunfo A mi familia Que está allá En Venezuela Y a la Asociación De Pantelar El Febre Por darme La oportunidad Y estoy muy contenta De haber obtenido El campeonato De manera invicta Y bueno Gracias a Panamá Y gracias a la afición Y a la barra Que tiene Panteras El Parque del Febre Un partido Bastante complicado Al final Dio la sensación De que pintaba Para tiempos Hextra y todo Si bueno Bastante complicado Las muchachas De Calle P Son un buen equipo Ya tienen mucho tiempo Complementada Pero al final Nosotras somos Una familia Y las dos Cualquiera podía ganar Ella o nosotras Un partido bien complicado Bueno Felicidades Bueno Muchas gracias Ahí están las palabras De Nathalie Malpica Este equipo De las Panteras De Parque del Febre Siguen el campeonato Y que manera Que momento para ganar Bien Gracias Samuel Anthony Vamos entonces En breve En el juego De las estrellas Campeona Parque Panteritas De Parque del Febre De las estrellas De las estrellas El es El es Gracias.